Soy Jimena Durán e interpreto a Marta Trava. Marta Trava era una crítica de arte muy importante en el país. En la vida de Mar Reyes es la traba, un poco, y le hizo la vida un poquito difícil a Mar Reyes aquí en Colombia. Es que hablar de estas historias que pasaron aquí y que no todos conocen, pero además de ser parte de una producción tan bonita, tan profesional, que ya había tenido yo la oportunidad de ver las primeras temporadas, el trabajo que se hacía, pues era un reto bien interesante, muy, muy interesante, porque tenía muchas ganas. Así que fue como, bueno, pasen los libretos, que quiero trabajar en eso. Y estuve leyendo varias entrevistas sobre lo que opinaba Emma de Marta Trava y de lo que Marta Trava opinó sobre él. Y luego estuve averiguando con ciertas personas que tuvieron la oportunidad de conocer a Marta Trava, cómo era, cómo era ella su interacción, cómo era su temperamento, su carácter, para luego empezar, digamos, a construir de la mano del director y al personaje que queríamos mostrar en las escenas que tenemos aquí. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.